Como si se tratara de un hotel cinco estrellas, el Jardín Botánico de Bogotá en Colombia creó el primer hospedaje para las abejas y hacía ayudar a contribuir la preservación de estos animales. Queremos hacer una propuesta para incentivar la conservación de estos importantes polinizadores y por otro lado la divulgación, tanto en medios como para las personas que visitan el Jardín Botánico. Cientos de abejas pueden llegar a este lugar para hacer sus nidos, dejar sus huevos y protegerse hasta de sus depredadores. La abeja después de que se aparean, las hembras tienen que buscar un lugar donde poner sus huevos, entonces encuentran una cavidad apropiada y allí ponen el huevo que se va a desarrollar después a larva, pupa y finalmente a una abeja adulta. En este lugar la ubicación, el material y la estructura son estratégicamente pensados para preservar la vida de estos diminutos pero indispensables insectos. Bueno, es un marco hecho con madera que no está inmunizada y en cada espacio, inicialmente en la investigación teníamos diferentes materiales entre tallos de plantas nativas, pitillos plásticos y pitillos de papel, tubos de papel y madera perforada. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cerca del 75% de los cultivos en el mundo dependen de la polinización. Bueno, las abejas en general son importantes por su función de polinización, tanto de cultivos que pueden ser beneficiosos para nosotros los humanos como de cualquier especie, de muchas de las plantas que hacen parte de nuestras coberturas naturales. En el mundo existen cerca de 20.000 especies de abejas, de las cuales 600 ejemplares aproximadamente se encuentran en Colombia.